Curiosidades y más presenta Así reaccionó Almacero al enterarse del pasado de Edwin Luna. Edwin Luna abrió su corazón y confesó que antes de ser un artista reconocido como lo es ahora con La Tracalosa de Monterrey, su vida estuvo envuelta en drogas y alcohol, pues en su adolescencia las malas amistades lo llevaron a consumir estas sustancias. Me perdía 3 o 4 días, llegaba a la casa sin bañarme y de estar en fiestas varios días, porque empecé a cantar en los bares, entonces llegaban clientes y me decían, te invito la jarra cuando salgas, y era amanecer y a las 5 o 6 de la tarde terminaba de tomar y otra vez a las 7 a trabajar. Fue una vida un poco dura, relató en entrevista para un programa matutino. Edwin Luna abrió su corazón hace unos días y confesó a un programa de espectáculos que antes de ser un artista reconocido como lo es ahora en La Tracalosa de Monterrey, consumió ciertas sustancias durante su adolescencia. Tras dar a conocer esa noticia, la prensa cuestionó a Almacero, su exesposa, sobre esa situación, quien confesó que no estaba enterada del problema que atravesó el cantante. La actriz se mostró sorprendida cuando le mencionaron que su exesposo Edwin consumía ciertas sustancias en su juventud. No, para nada, no vi nada, todos tenemos una lucha anterior, desconozco de lo que me estás hablando, dijo Almacero, quien se mostró sorprendida tras esa confesión en un encuentro con la prensa que documentó la periodista Nelcy Carrillo. La actriz compartió que en sus relaciones amorosas había mucho equilibrio, por ello no estaba enterada del problema que padeció Edwin hace varios años. No te puedo decir que yo haya visto algo porque eso sería mentir y si fue así lo lamento mucho, creo que todos luchamos por algo y venimos de alguna lucha anterior, precisó. Uno de los reporteros le preguntó si en el tiempo que estuvieron juntos lo había visto consumir alguna sustancia, lo cual Almacero lo negó de inmediato. Hay cosas que no valen la pena mencionar. A estas alturas no tengo por qué compartir ni ventilar nada, la verdad es que no, agregó. Recordemos que Alma, Edwin Luna se conocieron cuando el cantante acudió al programa Sabadaso, donde trabajaba la actriz junto a Omar Chaparro, Cecilia Galeano y Laura G. Con el paso del tiempo su relación se fortaleció y llegaron al altar, ya que el cantante compartió en una entrevista con Telediario en abril del 2017 que estaba feliz por haberse casado. El 23 de agosto de ese año, los famosos anunciaron su separación y cada uno siguió su camino, mientras que Edwin se casó y formó una familia con la modelo guatemalteca Kimberly Flores. Almacero también le dio otra oportunidad al amor, solo que no quiso revelar la identidad de su pareja en redes sociales. ¿Tú qué opinas de lo que ha confesado Edwin Luna y que Almacero dice que no vio nada? Nos gustaría saber tu opinión. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Soy Carla, hasta la próxima.